Bueno, y encima el Instituto Cervantes anuncia el primer ciclo de Cuenta Cuentos que tendrá lugar los sábados a las 9 y 30 a 11 y 30 cada 15 días entre octubre y diciembre de este año. En cada una de estas cinco sesiones de Cuenta Cuentos en español, los niños disfrutarán de actividades para aprender el idioma, juegos, prácticas multimedia, audiovisuales y una merienda matinal compartida. Todo en español. Gregoria López es docente y coordinadora académica del Instituto Cervantes y nos tiene los detalles de las actividades que tienen programadas para los próximos meses. Vamos a escuchar a Gregoria López, docente y coordinadora académica del Instituto Cervantes, que nos tiene los detalles de las actividades que se tienen programadas para los próximos meses. Vamos a ofrecer cinco sesiones de dos horas en el próximo trimestre, lo hemos llamado Cuenta Cuentos y donde vamos a hacer actividades muy variadas, muy lúdicas, para que los niños se diviertan y al mismo tiempo aprendan español. Vamos a acompañar estas actividades con pizarra digital, con audiovisuales, canciones, vídeos preparados para ellos, de forma que durante esas dos horas ellos estén aprendiendo español y se lo estén pasando bien. Y además, porque como dos horas son muchas, vamos a hacer una pequeña pausa donde les vamos a dar una merienda matinal con refrescos y galletas. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Pues vamos a empezar la semana que viene, el día 20 de octubre, va a ser nuestra primera sesión de nueve y media a once y media. La siguiente sesión será el 3 de noviembre, el 17 de noviembre, el 1 de diciembre y el 15 de diciembre. Tenemos programas preparados tanto para adultos como para adolescentes y para niños. El 2013 va a venir cargado de un programa muy, 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 muy rico, dirigido a todos los intereses del público australiano. ¿Qué pueden hacer las personas que quieren tener más información acerca de esto? Pues o bien nos llaman directamente al 9274-9200 o bien nos escriben al correo del centro, que es ic.sidney.es. Gracias. 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 Gracias.